No es tu vida, no es por qué que te levantarán Los seres humanos no extrañarán, reventarán Las viejas de los sustitos no se pueden llenar No se puede sentir obsesión, ¡un solución! No se puede sentir obsesión, pero no se puede sentir No se puede sentir obsesión, ¡un solución! No me olvides, me traeré en tus ojos, levante conmigo, te veré en tus ojos No me olvides, me traeré en tus ojos You're gonna travel, you love me, you know, like, where the hell is supposed to be You are in your life Go, 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 go! ¡Gracias! 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 En tu bello los comienzas en mis manos, toma tu cuerpo, acariciaré tus alturas No me olvides, letaré tus ojos y aparte conmigo de tu ser Es el ritual sobre tus pies No me olvides, letaré tus ojos y aparte conmigo de tu ser